hola espero que se encuentren excelentemente bien soy cristina y me da muchísimo gusto conectar mi energía con todos ustedes gracias por sus likes por sus comentarios por estar hoy estamos en otro tarot de famosos y vamos a preguntarle a las cartas cómo le va a ir a rosalía este próximo viernes con el lanzamiento de su nuevo éxito su nueva canción vamos a ver si va a ser un éxito o no que va a pasar porque yo sé que muchos de ustedes están esperando este lanzamiento vamos a ver cómo están las energías y que sale que viene para rosalía con esta nueva canción que se estrena el viernes vamos a sacar unas cartas veamos no completamente un éxito buenas tendencias buenas posibilidades wow rosalía va a arrasar yo veo aquí que se abren los caminos para ella para expandirse el disfrute se va a sentir muy bien el estar con este nuevo lanzamiento le trae un bienestar a ella muy bonito ha trabajado muy duro para esto ha sido un tiempo de cosechar para ella de trabajo duro de ser muy paciente de esmerarse y va a tener los frutos tenemos aquí el rey de oros el hierofante muy ilusionada que está ella guau qué cartazas qué cartazas hay por aquí es un renacimiento para ella es un nuevo ciclo que le va a traer situaciones muy positivas a su vida mucho éxito ella se ha abierto paso totalmente en las diferentes situaciones se va a posicionar y muy bien con muchísima estabilidad es una nueva oportunidad para ella en la que va a alcanzar otro éxito más sale la carta del baile ella se siente así como que con un ánimo muy bonito de que ya pronto va a estar este estreno las cosas le van a salir muy bien ella estuvo con mucho enfoque en este proyecto con mucha intención con mucha decisión ella se enfocó realmente en lo que quería y eso va a traer gratificaciones éxito para ella ella está manifestando sus sueños y se están haciendo realidad cartas muy positivas un cambio una transformación muy positiva que la va a posicionar y le va a traer más claridad para seguir adelante en nuevos proyectos es una transformación la que vive ella día a día va a sentir mucha paz mucho bienestar mucha felicidad ella ha sido una persona muy responsable es una experta en lo que hace y definitivamente es un éxito rotundo para ella mucho equilibrio mucho equilibrio mucho balance buenas tendencias y posibilidades para ella en todo sentido se anuncia una época de gratificación de felicidad de sentirse bien ella siendo muy responsable en lo que hace ella ha sembrado sus éxitos y pues los está cosechando está cumpliendo sus sueños enhorabuena para rosalía y que siga así la mejor de las energías gracias por su atención que estén excelentemente bien les mando mucha paz mucha luz mucho amor hasta la próxima